¡Suscríbete! Sé muy bien cómo nos vendría afuera de sus casas Pero no es lo que ustedes creen, lo que hacen mi raza Unos saben bien lo que hacemos, otros piensan mal y no hay frenos Solo hago mi hip hop boy, solo hago mi hip hop boy Ya los míos lo saben, pero no hablamos en clave Tengo un arma en mi boca disparando de braves, no degollo con sable Mi lírica, tráficada en calles sagradas como basílica La química, tu muerte es pacífica, sabemos lo que significa Ser leal a nuestra emblemática, es trágica Muchos la usan sin saber serlo, hay plaga en la ciudad, la ganga van a vencerlos Vagamos por la city, es fácil reconocerlos Hacemos lo nuestro sin involucrar acentos Es legión hermano, todos saben quién es el bueno Respeto al equipo que no tira veneno, todos están dispuestos a dejar tu oído lleno Está por toda la ciudad, poesía como el reno Nos lo hacen por hablar, difamar es distinto Su trabajo está bajo, corre la con el micro Esto es de ser estricto, trabajo serio Mordiendo tu cráneo desde el estéreo Mordiendo tu cráneo desde el estéreo Bro, la sin fin, 2-0-1-4 Se transmite como enfermedad, se cita el terror en la ciudad H.H. Sapiens, la verdad entre esas tempestad Mentalidades distintas, control un sistema corrupto Un pueblo de luto, un presidente puto, hijo de su puta madre La herida se abre y arde, en la casa problemas, en la calle desmadre Tarde volví a llegar, más mi criterio logra infectar Mi mierda se esparce sola, yo solo busco grabar Traficar mis pensamientos por toda la city Mi escritura y graffiti, en greeting desde las infi No es meeting, es under, no es moda, es cultura Aquí libero mi locura, aquí quiero mi sepultura Pura y sin censura, una mafia fuera de ley Hemos creado un monstruo nosotros, ¿a qué no te reyes? A Nicolás Guadalupe, a Podaja esquivando a la placa Dando frente a todos que con todos llega la placa Si no eres de los míos, te atraca, te atraca, te deja en cero Raperos sinceros lo gozan, lo siente el rap entre cerros Entre cerros, perro Rap entre cerros Desde la pinche Zin Zin Records Son 014, vato Expandemos el sistema, con cada beat, cada tema Mi cabeza enferma, va contagiando a toda la anerma Fabricamos líricas, todas las emas, los temas Tráfico, versos por las calles, ese es el lema Desde pequeño se entrena pa' la profesión El cerebro se desarrolla en cada nueva canción Reacciones con emoción, precisión, corazón Decisión, la razón de expresión, mi tentación No manejamos las drogas, pero esto causa adicción También aquí hay un delito, es grave cuando es traición No me preguntes cuál será mi inspiración No existen muchos capos del disco de Nuevo León Cuando tomamos el micrófono Comenzó la guerra por la plaza en toda la región Yo, en toda la región Haciendo una destrucción Sé muy bien cómo nos ven de afuera de sus casas Pero no es lo que ustedes creen Lo que hacen mi raza Unos saben bien lo que hacemos Otros piensan mal y no hay frenos Solo hago mi hip hop hoy Solo hago mi hip hop hoy Solo hago mi hip hop hoy